Hola en esta presentación discutiremos el proceso de pensamiento de transacción, un proceso de pensamiento utilizado para registrar transacciones de manera sistemática de objetivos. Al final de esto, podremos enumerar los pasos para registrar transacciones. Explique las razones para usar un proceso al registrar transacciones y aplique un proceso de pensamiento para registrar transacciones. Primero, vamos a recapitular esas reglas de las que hablamos en la presentación anterior. Si no has visto las reglas para la presentación previa, te recomendamos echar un vistazo a que estas reglas son las reglas que vamos a utilizar para construir un proceso de pensamiento. Las reglas son algo que son solo parte del proceso, las cosas que tienen que suceder. El proceso de pensamiento es un sistema que vamos a usar para aprender esta información de la manera más rápida y eficiente posible y poder registrar las transacciones de la manera más rápida y eficiente posible. Así que recuerde las reglas para cualquier transacción, vamos a registrar las transacciones en relación con la ecuación contable. Más tarde, registraremos las transacciones con débitos y créditos, estas reglas seguirán siendo las mismas, es decir, cada transacción tiene al menos dos cuentas afectadas. Recuerde que los tipos de cuenta de ecuación contable no son las cuentas reales, lo que significa que los activos, los pasivos y el patrimonio no son las cuentas reales. Las cuentas reales son las subcuentas en, por ejemplo, efectivo, ácidos tienen efectivo, cuentas por cobrar y equipos como las cuentas reales que son cuentas de tipo cuentas de activos. Regla número 2, la ecuación contable debe permanecer en equilibrio después de cada transacción. Así que aquí está nuestra ecuación contable activos iguales pasivos más patrimonio. Y necesitamos registrar las transacciones de tal manera que esta ecuación contable permanezca en equilibrio. Esa es una de las razones, por supuesto, por la que necesitamos al menos tramitar dos cuentas que se verán afectadas. De modo que si una cuenta sólo se viera afectada, en otras palabras, sólo tendríamos una cosa sucediendo y estaríamos desequilibrados, necesitamos que sucedan al menos dos cosas para que una transacción haga algo, y también permanezcamos en equilibrio. Proceso de pensamiento. Ahora que conocemos esas reglas de transacción, vamos a pensar en un proceso de pensamiento y las razones para el proceso de pensamiento son una, que nos ayudará a movernos muchas veces en el proceso de contabilidad. La contabilidad es una de esas situaciones en las que si no sabemos lo que está pasando, no podemos avanzar. Eso sabemos lo que está pasando y podemos avanzar o chocamos contra una pared. Nuestro proceso de transacción puede ayudarnos a comenzar a avanzar, comenzamos a pensar en los pasos que nos llevarán a avanzar. Otra razón para un proceso de transacción, incluso si somos buenos para registrar transacciones financieras, es que lo hará más fácil, será un proceso más rápido. El objetivo del proceso es hacer algo más eficiente, un proceso puede hacer las cosas más eficientes. Además, a medida que las personas aprenden primero las transacciones contables, a menudo tienden a memorizar transacciones completas que son transacciones bastante simples. Pero si tenemos un proceso, podemos aplicar el mismo proceso a transacciones mucho más complejas. A medida que llegamos a entradas de diario más complejas más adelante, si llegamos a las entradas del diario que tienen muchas más cuentas involucradas, es mucho más difícil memorizar toda la transacción, que cuentas serán de débito y crédito. Es mucho más fácil para nosotros pasar por un proceso de pensamiento y construir la entrada del diario de una manera metódica y pensar en ella en este sistema. Por lo tanto, este va a ser el proceso de pensamiento que vamos a aplicar este proceso de pensamiento a la ecuación contable. Al registrar transacciones, se aplicará un proceso de pensamiento similar al mismo cuando se trabaja en transacciones relacionadas con débitos y créditos. Vamos a comenzar con la cuestión de si se efectúa la memoria caché. El efectivo va a estar involucrado en muchas de las transacciones que estamos utilizando, va a estar involucrado en casi todos los ciclos, incluyendo el ciclo de cuentas por cobrar, el ciclo de ingresos, el ciclo de cuentas por pagar, el ciclo de compras y el ciclo de nómina. Sin embargo, no todas las transacciones tendrán efectivo involucrado, pero casi todos los ciclos tendrán efectivo involucrado y el efectivo estará involucrado muchas más veces en las entradas del diario que en cualquier otra cuenta. Por lo tanto, vamos a usar eso para pensar primero en efectivo para comenzar a construir la entrada del diario. También es fácil saber si el efectivo está subiendo o bajando. Al considerar otras cuentas, es más difícil para nosotros saber si la cuenta está subiendo o bajando y más tarde más difícil saber si debemos o no debitar o acreditar efectivo, lo obtendremos muy pronto automáticamente. Especialmente porque estamos tratando con dinero en efectivo. Si el efectivo se ve afectado, entonces queremos ver si el efectivo sube o baja. Está aumentando o disminuyendo. Una vez que sabemos que podemos registrar efectivo, podemos registrar esa parte de la transacción y luego centrarnos en las otras cuentas que se ven afectadas. Por lo general, al principio aquí, sólo habrá otras cuentas afectadas. Afectadas. Entonces, una vez que sabemos qué está sucediendo con el efectivo, podemos decir que otra cuenta se está viendo afectada en la ecuación contable y usar lo que sucedió en efectivo en efectivo que sube o baja para evaluar si la otra cuenta está subiendo o bajando. ¿Qué pasa si el efectivo no se ve afectado? ¿Qué pasa si tenemos una de esas transacciones, una de esas como el 25% de las transacciones normales donde el efectivo no se ve afectado? Entonces pensaría en nuestro proceso, queremos pensar en qué obtuvimos. Lo que obtuvimos a menudo fue algo así como un suministro o un gasto. A menudo, si obtenemos algo como un activo, está más cerca de que un activo actúe igual que el efectivo, por lo tanto, será más fácil para nosotros saber si está subiendo o bajando más adelante, será más fácil para nosotros saber si debemos evitarlo o acreditarlo. Una vez que tengamos eso, entonces podemos usar ese conocimiento de evitando o acreditando o aumentando en disminución a cualquier cuenta que recibimos. Para ayudar a entender lo que debemos hacer con la otra cuenta que se verá afectada, el primer paso es el efectivo afectado. Si echamos un vistazo a nuestra transacción, vamos a decir que pasemos por nuestro proceso de pensamiento, ahora solo aplicaremos este proceso de pensamiento a algunas transacciones, la primera transacción que vamos a hacer, nuestra primera pregunta es el efectivo afectado, y vamos a decir dentro de esta transacción, vamos a decir que el efectivo se ve afectado, y vamos a decir que el efectivo está aumentando, luego vamos a decir, pregunta número 2, ¿qué otras cuentas se ven afectadas? En este caso, obtuvimos el efectivo para un préstamo que se sacó, vamos a decir que pasivos es la otra cuenta que se ve afectada. Ahora, si sabíamos que los pasivos se ven afectados, y sabemos que el efectivo aumentó, si eso es todo lo que sabemos, todavía sabemos por eso, que los pasivos deben aumentar. ¿Por qué? Porque el efectivo subió. Y, por lo tanto, este lado del signo igual si los pasivos son una cuenta que se ve afectada, se ve afectada, también debe subir. Así que podemos determinar qué sucede con la otra cuenta. Por supuesto, utilizando la ecuación contable y el efecto sobre la caché. Esta es la razón por la que queremos ver qué pasó con el efectivo primero. Entonces, el tercer paso, por supuesto, es determinar si la cuenta que no es de efectivo está subiendo o bajando, también es útil poder ver esto y luego considerar el otro lado de la transacción de este lado, como si realmente no supiéramos qué pasó con el efectivo para verificar nuestro trabajo. Por lo tanto, sabemos que los pasivos subieron porque el activo subió, también podemos pensar en los pasivos y pensar en lo que sucedió aquí. En este caso, obtuvimos un préstamo para el negocio. Así que el préstamo es una cuenta de pasivo, lo malo subió, lo que significa que la cantidad de dinero que debemos por el préstamo está aumentando. Entonces, por lo general, queremos seguir estos pasos. Primero queremos ver el efectivo, luego queremos ver qué están haciendo las otras cuentas en relación con el efectivo, y luego verificar lo que está haciendo la otra cuenta pensando en que la otra cuenta es una cuenta de pasivo. ¿Tiene sentido que esté subiendo? Lo hace, porque es una cuenta de pasivo, está aumentando, porque debemos más dinero. Una vez que tengamos las dos cuentas, es posible que deseemos pensar si hay otra cuenta afectada. Esta es toda la transacción, pero podemos decir, ¿hay algún otro activo afectado? ¿Existe alguna otra responsabilidad o cualquier otra equidad? Equidad. Si no lo hay, entonces estas son las únicas dos cuentas. Si tenemos montos en dólares, entonces estos montos de dos pesos para el aumento de los pasivos en efectivo serían los mismos. Ahora, si volvemos al paso uno, y decimos, bueno, ¿qué pasa si el efectivo no se ve afectado? Si el efectivo no se ve afectado, entonces pensaría en qué estamos entrando. Por ejemplo, si trabajamos a cuenta, lo que significa que trabajamos y aún no hemos recibido efectivo, todavía obtuvimos algo en esa transacción, obtuvimos algo que es intangible, algo que no es físico, obtuvimos un pagaré. Y normalmente llamamos a eso una cuenta de cuentas por cobrar. Así que todavía registraría lo que recibimos, un aumento en un activo y un aumento en la cuenta de pagarés. A medida que obtengamos eso, porque va a ser más fácil para nosotros pensar en eso a menudo, lo que significa que la cuenta de cuentas por cobrar es similar a la cuenta de activos, es otra cuenta de activos. Así que es similar al efectivo, por lo tanto, obtuvimos más, y ese activo está subiendo. Así que el efectivo es nuestro activo favorito. Preferiríamos tener el efectivo, pero las cuentas por cobrar de alguien que nos debe dinero también son algo bueno. Luego tenemos que pensar en el paso 2, que otras cuentas se ven afectadas, y en este caso, estamos diciendo que la equidad se ve afectada en el sentido de que se obtienen ingresos. Ahora tenga en cuenta que es un poco más difícil para nosotros saber si los ingresos están aumentando o disminuyendo el patrimonio, como lo es saber si el activo está subiendo. A menudo, si sabemos que el activo subió, sin embargo, si pensamos en esto primero, es más fácil para nosotros decir que el capital debe estar subiendo. Entonces, cuando determinamos si la segunda cuenta está subiendo o bajando, es más fácil para nosotros decir que la equidad debe estar subiendo, porque está en este lado del signo igual. Y ya sabemos que los activos subieron, entonces, por supuesto, queremos verificar nuestro trabajo, queremos decir, bueno, ¿tiene sentido que la equidad esté subiendo? Lo hace porque los ingresos obtenidos están aumentando. Los ingresos, entonces, están aumentando los ingresos netos y, por lo tanto, también están aumentando el patrimonio total. Luego podríamos revisar y verificar y ver si hay otras cuentas afectadas, lo que significa que no hay ningún otro activo afectado, ningún otro pasivo afectado. Por lo tanto, tenemos que aumentar el capital de los activos, nos mantenemos en equilibrio, si hubiera una cantidad de un peso, estas cantidades de dos pesos serían las mismas. Volviendo a nuestro proceso de pensamiento, recuerda el proceso de pensamiento, entonces la primera pregunta es ¿se ve afectado el efectivo? Segunda pregunta, si el efectivo se ve afectado, si sube o baja, luego registraremos el lado de efectivo de la transacción, construiremos sobre lo que sabemos tal como lo conocemos, luego veremos qué sucede con la otra cuenta afectada. Por lo general, sólo una, podría haber más de una, pero generalmente sólo una cuenta más, utilizando el hecho de que la cuenta de efectivo ha subido o bajado. Para responder a esta segunda pregunta, si el efectivo no se ve afectado, entonces vamos a preguntar ¿qué hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido? A menudo siendo algo más fácil de entender que luego otro tipo de cuenta y luego vamos a usar eso para determinar qué sucede con la otra cuenta que se ve afectada usando la ecuación contable y usando el hecho de que esta, cuenta subió o bajó. Objetivo. Ahora podemos enumerar los pasos para registrar transacciones. Explique las razones para usar un proceso al registrar transacciones y aplique un proceso de pensamiento para registrar transacciones.